Muy buenas a todos youtube, bienvenidos a un nuevo video de Persona 5 Royal continuamos estamos en el palacio de Isido y vamos en busca del informático el jefe de la empresa informática para que nos proporcione pues otra de las tarjetas para llegar hasta él ahora tenemos que encontrar información sobre un repartidor de comida que lleva a la habitación gracias al rastrante exclusivo como se puede conseguir la tarjeta de socio ni una más remota idea mis catars si acaso me han procurado una plaza en el barco, aquí ya salgo esto es lo de antes estos vale voy a intentar usarlo lo menos posible nota espiritual, me vale venga pírate bueno vamos a ir a otra parte el barman este en las bares del barrio servimos comedia y bebida a todos los pasajeros sin embargo, si les presenta tarjeta de sitio podrán acceder al rastrante exclusivo no 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 joder ahora tengo que buscar otra cosa tu la tarjeta la tarjeta la tarjeta la tarjeta me me ¡Vamos! 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 ¡Todo el lugar! ¡No me puedo creerlo! ¡Suscríbete a todos! ¡No hay que ser posible! aquí hemos estado antes pero algo nosotros esta noche no pueden llevarle la cena a mi habitación al lado del servicio de las habitaciones si el restaurante ofrece esa opción entonces hay que una habitación en particular que siempre pide que le lleven la comida mis disculpas pero porque lo pregunta ¿podrían enseñarme sus tarjetas de embarque? que nos lo han pedido una entrega creo que es para el presidente de una empresa informática parece que nunca sale del camarote pues nos lo han pedido el señor Sido además se trata de un asunto confidencial así que solo podemos ir nosotros ¿en serio? nos lo diría donde está su camarote buen trabajo Queen nos espera a menos de ti no pilla lejos ¿no? creo que está subiendo las escaleras está encima de la cubierta lateral por la que hemos pasado antes hay alguna forma de subir sinceramente dudo que vaya a funcionar yo nunca abriría la puerta vaya faena ¿qué hacemos? si pudiera entrar por otro lado entonces volvemos a la cubierta lateral tampoco es que podamos entrar en la sala desde allí yo creo que es desde el túnel de ventilación ¿no? me he hecho esa cubierta 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 Volvemos a la cubierta lateral Tampoco es que podamos entrar desde allí Pero Si no podemos abrir la puerta tenemos que buscar otra forma de entrar Es la habitación que está justo encima ¿Verdad? ¡Hostia! Este no estaba antes Ahí me va dando porque tenemos que ir a la directa ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¿Por aquí? ¿Qué mal huele? Se va por el sistema de ventilación Voy a quedarme aquí más de la velocidad de menor presa ¿No es por aquí? Me dijo Makoto Si luego salir la puerta Tendremos que buscar otra forma de entrar Es la habitación que está justo encima Encima Así inferior esto que es? se va a subir por aquí no, esto es un bote no entiendo nada va a volver a aparecer el pavo va a ser adiós investiga todo no me he dejado nada no creo que tenga nada que ver tío me he dejado nada y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué más perdido! ¡Suscríbete! 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 ¿Es una locura nuclear? ¿Qué va a comer? Dame ese chico Vamos a ver que viene el cofre Pero vamos, este no es el camino Del informático Ha sido superior al estribor Cubierta, cubierta Sal a entrenamiento, entretenimiento Es que lo único que ve es hacer Que era lo del tubo Y esa sala la tengo descubierta Me sale como vista Me he equivocado Aumento, gusta, elevación de otras habilidades Si con este no se puede recuperar Uy, me sigue, me sigue Vale, aquí hay que cuidar Vale, aquí hay que cuidar Es que ese atrolar no tenemos Qué rayada, tío Qué rayadísima ¿Dónde al principio? Aquí subimos ¿Aquí subimos? ¿No? ¿Han? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! тоб 1ta y hace que salgada ¡Suscríbete! Es que somos ladrones fronteras, vamos a acceder a los sitios que las personas son normales, no. Ahí te puedes quedar. La dicha del objetivo está ahí delante, espero que tenga la vista abierta. La dicha del objetivo está justo ahí. Sí, siento la presencia de alguien ahí dentro. Joker, ¿qué hacemos? Miremos dentro. No vamos muy bien de pegue, o sea que puede ser que nos pegue. ¿Qué? No me interesa. ¿Qué? ¿Dónde está el cuarto? ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? ¿Tienes bien? ¿Quién es tu? ¡Pero que es increíble! ¿Como es un dispositivo móvil con el archivo móvil? Hay números bajos de benchmark. Es que me gusta usar una subprocesa en general. ¿Quién es un placer de la subprocesa? ¿Quién es tu? ¿Qué es eso? ¿Qué es el sitio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. Empieza él ¡Uy! ¡Aleguí lo tengo super flojo! ¡Aleguí lo tengo! ¡No puedo! ¡Vale! ¡Se ha quedado! ¡Se ha hecho un técnico! ¡Vale, dale! ¡Futaba, vale! ¡Futaba, vale! ¡Futaba, vale! ¡Se te ha quedado! ¡No puedo! ¡Futaba, vale! ¡Futaba, vale! ¡Futaba, vale! ¡Futaba, vale! ¡Suscríbete al canal! Ahora toca el limpiador, ¿eh? Ojo, cuidado La gente... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Alguien hubo algo? No, no hay nada. Pero ya no hay algo que ocurre. Me entiendo que me siento nervioso, pero no me preocupes. ¿Puedo ir a la campaña después de la elección? Antes de ser el presidente, voy a dejar que el agua se mantenga perfectamente. Por lo tanto, por lo tanto, voy a dejar todo el problema. ¿Es un problema? y el limpiador no sería el Akechi porque hace lo mismo bien tenemos la cuarta carta aunque fue un pardillo no queda el tal limpiador la liamos y hacemos que venga como he dicho es mejor que no recorreremos a eso pero hemos recorriado todo el cuerpo hay algún sitio en el que no lo hayamos admirado la timonaría cierto hay que ir ahí debe ser un sitio menos obvio al fin y al cabo Sido quiere dirigir todo el país espera tengo algo, la sala de máquinas ¿te acuerdas del humo de antes Skull? si, de donde salía de donde salía voy a querer ir todo el rato y aquí no hay nada me meto dentro pam 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 me he agarrado me he agarrado me he agarrado a ver que hay algo eh que bien habíamos ido antes pero otra puerta que dice ah espérate no estoy en el mismo sitio ojo pensé que eran los camarotes no es aquí está la otra semilla equipar la habilidad dos por gana y a todos objetos PE y y y y y y y y y Mokato tiene 72, me dan 3 y Ryuji y 56 Vamos a ver Pero vengo a estar esperando a irse a la puerta Hola Si, vuelvo a tener la misma sensación, ya sabéis ¿Listos? Un momento ¿Qué hacemos? Grabamos Yo grabaría Yo grabaría ¿Vos he bajado aquí? ¿No puedo bajar? No me jodas Voy a grabar no sé que me de pal pelo, ese te lo hace el electro de la tarjeta Ya me pasa el otro negro de las ratas, ¿os acordáis? No creo que sea el primero que me queda enganchado aquí ¿En dónde? ¿Todo el otro lado? ¿Todo el otro lado? estado Díaz ¿Lo que he dejado aquí? No me pierde ¿Lo que le hace? No me pierdo No me pierdo No me pierdo Quase En tu Quiero dejar de hablar de lo que ya sabéis, ratas inmundas, pero voy a hacer lo que ya sabéis. La que ha reducido, ha volado por más roto. ¡Gracias por ver! 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 Dame la carta. ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? ¿Puedes decidir que escribiera algo? No, no. ¿Qué te preocupes? ¿Qué? ¿Qué es lo que te preocupes? ¿Qué te preocupes sobre mi obra? No, no. ¿Qué te preocupes? ¿E phía. ¿Loồng? ¿Qué te preocupes? ¿Qué es lo que me gusta? ¡Muy bien! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hostias! Mi suerte que se va a aparecer Bueno, vamos a empezar con los... Vamos a atacar el enemigo durante 3 turnos Vamos allá, vamos a un fredine Yusuke no es el mejor para este combate, ya hemos visto ¡Yusuke es... ¡ENT screaming… ¡Si luz debo acervación! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cura al Joker el Makot está más chumbra, eh curamos al Makot Mota su ataque Seguimos el ataque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Usamos comida espiritual para Makoto o es pronto? ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya vida! ¡No, no, no, no! ¡¿Qué tal?! ¡Skull! ¡Va a la pelota! ¡Va a la pelota! ¡Va a la pelota! ¡¿Que ya de que la makoto no tiene para tienes que saltar todo de un aliado me ha jugado a Ryuji ahi hay que aprender mas cosas puta banda de cabeza se ha sido ¿no? ¿no? En serio, no acabo de dudar. ¿Cómo se puede hacer? Ya tengo una astica casa de recomendación, nos ha costado, pero ya podemos abrir la puerta con el tesoro. Aquí no hay nada. Espérate, 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 nos haga ahí y me pega un enemigo tonto estos. A ver, esa cara es que no podíamos antes. ¡Maldito! 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 En otras circunstancias podríamos haber sido de rivales o incluso aún no estaría demasiado tarde. Es una respuesta. Parece que allí se repite de verdad lo que ha pasado, ahora lo entiendo mejor. Tiene nivel 9. ¡Maldito! 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 Maldito! ¡Maldito! 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 ¡No, no, 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 esto de verano... ¡Ah! ¿Habtari, bounty... Y no, 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 si él es realmente una rota a un error de una crime de un crimen en uno de los hielos... ¡Habtari, cemetery, matar a los muertos... ¡Ayad達 van a matar! ¡No me enojo no me hagas! ¡Oh, oh! Ayuda jota va ayuda ¡Persona! Se ha ido, bueno, si se ha ido aún No, no, está ahí detrás Está chupada la cosa No hay nada, ¿no? No, no hay nada Puedo eliminar a uno, ¿eh? Puedo eliminar a uno, ¿eh? Esto es un... Percal, bueno A un aliado Puedo eliminar a uno ¡Persona! 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 Pero se limpia No lo he pegado Ahora enemigo solo Vale, yo quiero estar con 257 y Makoto, ufff, puede ser una valoria Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, ¿no? Vale, espérate Teníamos que saber como eres, más o menos Eh... Bueno... Yo creo que está jodido Ahí va Ahí va Vamos a eliminar la resistencia Oho 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 Y a Ahí va Lo mismo No 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 Tengo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay dinero! ¡No, no hay dinero! ¡No hay dinero! ¡No hay dinero! ¡No hay dinero! ¡No hay dinero que yo conecte con el padre de la palestra! ¡No hay dinero en lo que AMOS! No, 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 no. ¡Te va a dar una lágrima! ¡Pues eso se ha dicho! ¡Va a la hora, más de eso! ¡Vamos a matar! ¡Tú es mejor! Voy a ver. ¡Vamos a la verdadera de mí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Me olvidaba que Queen estaba así. Pero a los Joggers lo mata. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Arrasteja todo, tío! ¡Piñetelo, tío! ¡Hay que hacerlo! ¡Piñetelo! ¡Se arrevie! ¡Felix! ¡Pelucaru! 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 ¡Sometiéndome uno de los Joggers! ¡Los desig imagined! ¡Pelucaru! ¡Pelucaru! ¡Eso es! ¡Pelucaru! ¡Pelucaru es solo! ¡Pelucaru! de la magia activada vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He hecho barrera ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? Pero es una asesina, tío ¿Qué es eso? 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 ¿Qué geas? ¿Por qué se va akapá housing? ¿Qué es eso? cardio ¿Por qué eres胡da? Si se fallece. No está lleno de nariz Pero, estudiaré de algo. Ese es de la sombra el otro Ese es el gran No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.